Asistimos el pasado martes 5 de marzo a la presentación nacional de la gama 2024 de las BMW F900GS, F900GS Adventure y la F800GS. Fuimos hasta Albacete, concretamente hasta el circuito de enduro que tiene la escuela Maxitrail GP de la ciudad castellano Manchega. Allí pudimos tener un primer contacto con esta nueva gama que sustituye a las F700GS, la F800GS y a las F850GS, las F900GS y GS Adventure en rutas on road para posteriormente pasar a realizar algunas maniobras off road. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien probando las capacidades de estas F900 y F800GS. Con las nuevas F900GS y F900GS Adventure, BMW Motorrad amplía considerablemente su gama de enduro y de turismo para la gama media. Mientras que la nueva BMW F800GS es la moto ideal especialmente para los principiantes en el mundo del off road y trail, ya que es además apta para el carnet A2. Por otra parte la BMW F900GS Adventure es muy adecuada para viajes de aventura prolongados y para recorridos largos y exigentes, ya que es la más trailera de las tres. Los tres modelos se han actualizado considerablemente y ahora ofrecen, entre otras cosas, un nivel de equipamiento de serie aún mayor, además de un nuevo propulsor avanzado de dos cilindros en línea con mayor capacidad, más potencia y control del par motor. En las nuevas F900GS, F900GS Adventure y F800GS, el avanzado motor de dos cilindros en línea introducido en 2018 con la F850GS proporciona una conducción más dinámica. El principal motivo es el aumento de cilindrada a 895 centímetros cúbicos, antes era de 853 centímetros cúbicos. Este motor genera un sonido especialmente interesante y emocionante. En la F900GS y F900GS Adventure entrega 77 kilovatios o lo que es lo mismo 105 caballos y en la BMW F800GS 64 kilovatios o lo que sería igual a 87 caballos. Además de un aumento significativo de la potencia máxima de 10 caballos cada uno, los nuevos motores también se caracterizan por una curva de par mucho más completa, una mayor fuerza de tracción y una aceleración más rápida. Los nuevos modelos GS de la serie F ya ofrecen de serie los dos modos de conducción Brain y Road, el control dinámico de tracción DTC por sus siglas en inglés, el ABS Pro optimizado para curvas y la luz de freno dinámica. Con los modos de conducción Pro disponibles eso sí como equipamiento opcional, las cualidades dinámicas de las nuevas F900GS, F900GS Adventure y F800GS se amplían aún más, gracias a los modos de conducción adicionales, a la preselección del modo de conducción y al control del par de arrastre del motor, así como el control dinámico de la frenada DBC. Veamos ahora la parte ciclo de esta nueva familia GS. Las nuevas F900GS, F900GS Adventure y F800GS se basan en un bastidor tipo puente fabricado con piezas de chapa de acero encajadas y soldadas entre sí e integran el motor de dos cilindros en línea como elemento portante. El depósito de combustible ha cambiado y ahora es de plástico y tiene 14,5 litros en la nueva F900GS. Se trata de un desarrollo completamente nuevo que ahorra 4,5 kilogramos de peso en comparación con el depósito de acero del modelo anterior, la F850GS. La F900GS incorpora una sección trasera completamente rediseñada que le confiere un aspecto aún más dinámico y ahorra unos 2,4 kilogramos de peso. Las nuevas F900GS y F900GS Adventure incorporan nuevas horquillas telescópicas invertidas de la marca Showa totalmente ajustables con un diámetro de 43 milímetros, además de un recorrido de la suspensión de 230 milímetros. Dependiendo del ámbito de uso y de las necesidades individuales, tanto la compresión como la precarga del muelle pueden ajustarse manualmente. Como antes en la 750GS, la F800GS utiliza horquillas telescópicas con un diámetro de 41 milímetros y un recorrido de la suspensión de 170 milímetros. Las ruedas traseras están guiadas por un brazo oscilante de doble cara fabricado en aluminio en combinación con un puntal de muelle central unido directamente en las tres motocicletas. El basculante se ha modificado para la nueva F900GS y cuenta además con precarga de muelle regulable hidráulicamente. El puntal central de muelle también dispone de amortiguador de rebote regulable con un recorrido de 215 milímetros para las F900GS y F900GS Adventure y un recorrido de 170 milímetros para la F800GS. Hay que comentar que el puntal de muelle se ajusta manualmente así como la precarga del muelle, la amortiguación de compresión a alta velocidad y la amortiguación de rebote de manera cómoda y fácilmente accesible y puede ajustarse sin herramientas. De la frenada se encarga un doble disco delantero de 305 milímetros con pinza flotante de dos émbolos y un monodisco trasero de 265 milímetros con pinza flotante de un solo émbolo. Los nuevos modelos de la familia GS ya incorporan de serie el sistema BMW Motorrad ABS Pro y una luz de freno dinámica. El sistema ABS Pro también ofrece más seguridad al frenar en las curvas y al permitir el frenado asistido por el ABS al inclinar la moto en las curvas. Este sistema ABS Pro evita que las ruedas se bloqueen incluso cuando los frenos se aplican rápidamente y reduce los cambios bruscos en la fuerza de la dirección y por lo tanto que la moto vuelva a la posición vertical incluso durante una frenada repentina. La luz de freno dinámica señala eficazmente a los usuarios de la carretera que circulan detrás que la motocicleta está frenando. Esta función adicional de la luz de freno advierte al tráfico que circula detrás en dos fases, cuando los frenos se aplican con fuerza y en caso de una maniobra de frenado de emergencia. Por su parte el control dinámico de frenado, DBC por sus siglas en inglés, aumenta la seguridad al frenar incluso en situaciones difíciles evitando que el acelerador se active involuntariamente. Tan pronto como el grupo de sensores suministra un determinado valor de deceleración durante el frenado, cualquier deseo simultáneo de acelerar por parte del piloto se detecta como inverosímil y se suprime la apertura de la válvula del acelerador. Esto mantiene la estabilidad de la motocicleta y acorta la distancia de frenado. Tras un cierto retardo, las luces de emergencia se encienden automáticamente. En esta presentación tuvimos la oportunidad de charlar también con Juan Hernández, responsable de marketing de BMW Motorrad España. Juan, preséntanos esta nueva familia de motos BMW Motorrad. Estamos presentando la nueva F800GS, la también nueva F900GS y por último la F900GS Adventure. Y quería contaros un poco pequeños detalles de las motos. La F800GS es una moto muy polivalente que se puede comprar con el carne A2 y está dirigida a un público de iniciación a la marca que tiene no muchas opciones tanto de on como de off y desde luego se destaca por una cuota de precio bastante para todos los niveles y es una moto pues para disfrutar, ¿no? Tanto en on como en off. Pero digamos que a un nivel un poco de principiante. Luego pasamos a esta, la nueva F900GS, que en esta sí que nos da un paso adelante con un enfoque y un performance mucho más hacia el off-road. Prácticamente cambia el 80% de la moto si la comparas con el modelo anterior, la F800GS. Tiene un estilo, tanto en amortiguación como en motor, muy enfocado a la parte de off-road. Allí nos encontramos una gran competencia. En España está creciendo muchísimo ese aumento y estoy seguro que esta moto va a encajar y muchísimo ahí porque, por ejemplo, la Teneré u otros modelos son parecidas para mí, mucho peores, por supuesto, y que aquí sí que vamos a entrar con el dedo en un mercado que creemos que vamos a conquistar de nuevo. Y por último tenemos la F900GS Adventure, que con un mayor depósito conquistará a aquellos que tienen un espíritu de off-road, pero les gusta hacer más kilómetros también en carretera, con un depósito que les permitirá hacer muchos y muchos kilómetros. Cuéntanos por qué deberíamos optar por una BMW y no por una de las nuevas marcas asiáticas que están llegando al mercado español. El BMW tiene un bagaje, como todos saben, de hecho tiene 101 años de historia, algo que no tienen otras marcas y desde luego que hemos sabido desde siempre, desde donde los males de acceso siempre abarcamos por una nueva tecnología, la ultimísima vanguardista tecnología y por supuesto la máxima seguridad siempre para el piloto. Creo que las características junto a, por ejemplo, la nueva F900GS que reúne nuevos motores y amortiguaciones que prácticamente ninguno de la competencia tiene, eso le va a hacer una ventaja muy competitiva a aquel piloto que quiera probar un poquito de hoy y estar muy seguro puede hacer off-road y puede hacer divertirse, disfrutar de la moto y creo que estas ventajas nos van a hacer únicos, nos van a hacer que un cliente se acabe decantando por BMW. A su vez, BMW aproximadamente a partir de unos 150 euros al mes, que será más o menos la cuota que va a salir en la comunicación de la F800GS le va a permitir a los tres años poder devolverla. Estos sistemas, gracias a que BMW es una marca que siempre permite, gracias a la calidad que tienen sus productos, que mantener el precio a partir de 3, 4 o 5 años. Esto junto a la red de contesionarios BMW, que prácticamente tenemos un taller en cada principal ciudad, en la península y en las Baleares, le va a permitir poder moverte y poder tener siempre un punto cercano. Juan, ¿qué podemos esperar de BMW Motorrad para este 2024? Este 2024 tenemos un gran abanico de lanzamientos como la nueva familia F, las nuevas 90, tenemos la lanzamiento de la C02, la también lanzamientos de la M1000XR y la S1000XR, que son dos auténticos motos que vamos a dar un otro salto muy importante ahí y creo que faltarán y no podrá adelantarlo, pero van a venir bastantes más cosas durante este año y del año venideros, con lo cual, como siempre, creo que BMW va un paso por delante. BMW Motorrad, por supuesto, siempre va a estar ahí dando un primer paso para ser una referencia en el mercado de la moto.